Y no pueden faltar los consejos de nuestra querida licenciada nutrición Gabriela Basterra, bienvenida. Muchas gracias Gaby, ¿cómo estás? Bien, con este frío que lo único que queremos es comer cosas calentitas, caloritas. Sí, la verdad que para el invierno lo que se recomienda son cosas justamente calentitas, así como guisos, cazuelas, sopas, sopa crema, guisitos de verdura. Exactamente, livianitos con muchas verduritas, con algún cereal, con alguna legumbre. Exacto, muy bien. Sí, sobre todo en el almuerzo, en la cena algo más liviano como alguna sopa, entonces nos calienta el cuerpo pero a la vez no es tan pesado y podemos descansar tranquilos. Y calentamos el cuerpito. Exactamente. Bien, bueno, ¿y hoy con qué tema nos...? Hoy vamos a hablar de un tema por ahí que me preguntan mucho, que es sobre la hipertrofia muscular, ¿sí? ¿Qué alimentos? ¿Cómo tengo que organizarme en el día? Bueno, la suplementación ya lo habíamos hablado antes, pero bueno, vamos a tocar un poquito ese tema también, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿qué es la hipertrofia muscular? ¿Qué es la hipertrofia? Exacto. Es el aumento del volumen de la masa muscular, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Obviamente haciendo trabajos de fuerza, ¿sí? Con un instructor que les haga el seguimiento, ¿sí? De paso, les menciono acá en Cinas Gym, que ahí les hacen planes personalizados, ¿sí? Por ahí si quieren, por ahí tener como más, hacer más hincapié a lo que es su cuerpo en particular, ¿sí? Los profes le hacen el seguimiento de acuerdo a su objetivo, ¿sí? Bien, ¿qué alimentos tenemos que priorizar en este caso? Principalmente, como siempre, lo nombramos al huevo, ¿sí? No, me canso nunca nombrarlo al huevo, el principal. ¿Por qué? Primero que nada, por sus propiedades que siempre mencionamos, las proteínas que están en la clara y los ácidos grasos buenos que están en la yema, y por su practicidad, porque ustedes saben que pueden hacer huevo duro, en omelette, en tortillas, pueden hacer huevo poché, es decir, muchas formas de hacerlo. Varios usos. Claro, y muy práctico, se pueden trasladarlo, o sea, por eso principalmente es uno de los alimentos que más utiliza. También, con respecto a los de origen vegetal, principalmente los vegetales verdes, Gaby, ¿por qué? Por la cantidad de clorofila que tiene, y la clorofila nos ayuda a oxigenar la sangre más rápido, entonces eso nos va a dar como más energía y potencia durante el entrenamiento. Por ejemplo, una espinaca, selga, apio. Por eso por ahí en verano hacemos los batidos verdes, pero bueno, ahora no vamos a gastar más de eso, pero tenemos otras acciones. De otra forma, vamos a lo calentito. Vamos a lo calentito, sí. Bueno, otra cosa que hay que priorizar son los hidratos de carbono en este caso, ¿por qué? Porque lo que va a hacer el hidrato de carbono es ayudar a recuperar el glucógeno de músculo que se gasta durante el entrenamiento de fuerza, y nos va a ayudar también a generar el volumen muscular que queremos. Porque si solamente nos basamos en una dieta proteica sin tantos hidratos de carbono, vamos a definir quizás, vamos a estar con menos porcentaje de grasa, pero no vamos a adquirir el volumen que por ahí es lo que buscan. Entonces, ¿qué alimentos son los que tienen estos hidratos de carbono recomendados? Son, por ejemplo, la avena. Entonces, podemos incorporar la avena tanto en el desayuno como en la merienda. Perfecto. Después, otros cereales como el arroz también, o tubérculos como la papa, la batata o la mandioca. ¿Qué alimentos por ahí podríamos obviar? Por ejemplo, los porotos de soja o todos los alimentos que tengan soja en su composición, leches de soja. ¿Por qué? Porque la soja tiene fitoestrógenos que por ahí interfieren en la generación del músculo. Entonces, vamos a evitar estos alimentos y tratar de incorporar proteínas de alto valor biológico, es decir, aquellas que provengan de los animales. Entonces, el huevo, las carnes, carnes magras preferentemente siempre. Mejor si son carnes blancas, pescado, cerdo, pollo o cortes magros de vaca también. Y en el caso de las frutas, todas son bienvenidas, principalmente las que tengan potasio, por ejemplo, la banana, que tiene potasio, que tiene magnesio, que nos va a ayudar también a evitar todo tipo de calambres, a la relajación y contracción muscular. También aquellas que sean ricas en vitamina C, entonces puede ser también todo lo que sea cítricos o el kiwi, muy presente también en la dieta para la hipertrofia del kiwi. En fin, todas las frutas. El tema son los momentos que por ahí eso es lo que se debería ver. El momento principal en la dieta de hipertrofia para incorporar azúcares simples o complejos son después del entrenamiento, justamente por el tema del glucógeno que hablamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, una fruta puede ser después del entrenamiento. Y ustedes me preguntarán, pero antes, ¿qué consumo? Como un estimulante puede ser ahora que hace frío el café, porque no nos aporta calorías, pero sí nos va a dar como ese estímulo para ir a entrenar. Estoy hablando 15 minutos antes, media hora antes de ir a entrenar. Otras personas también optan por el jugo de naranja, por ejemplo, pero ahí sí estamos hablando de más calorías. Hay que ver la dieta, cómo la vamos llevando. Bueno, si optamos por el estimulante del azúcar o no. Después ya tenemos otro tipo de estimulantes que son ya a través de suplementos, por ejemplo, pre-entrenos, que son aminoácidos. En ese caso sería lo mismo, sería un estimulante sin calorías. Los aminoácidos nos van a dar también el BCAA, por ejemplo, nos va a dar justamente la energía para ir a entrenar. También se lo puede consumir en el caso de hipertrofia después, porque nos va a ayudar a la recuperación y a evitar el catabolismo muscular. Y después lo que sea, proteínas, por ahí yo recomiendo, en el caso de la hipertrofia, consumir aquellas que tengan algo de azúcar. Por ejemplo, tienen que optar por algún ganador de peso, no quizás una proteína sola, una whey protein sola. Tiene que ser un ganador de peso, que tenga algo de azúcar, justamente por lo que hablamos del glucógeno antes. Y se puede también incorporar algún tipo de suplemento en base a creatina, por ejemplo, que la creatina lo que nos va a ayudar es justamente a la potencia, a tener más fuerza durante el entrenamiento y a una recuperación más rápida. Pero la forma de tomar la creatina en este caso va a ser, tienen un periodo de carga de aproximadamente 10 días y después un periodo de mantenimiento que se va haciendo durante el tiempo que se requiera. En el caso de que, por ejemplo, tengan algún tipo de competencia o algo, se empieza un mes antes con la suplementación. Para un evento específico, en particular. Exactamente. Exactamente, sí. Pero bueno, en conclusión, como para mantener y lograr un volumen muscular, tienen que priorizar los hidratos de carbono y también las proteínas en la dieta. Perfecto. Entonces, lo que ya nombramos que eran todos los cereales y los tubérculos, sí, y quizás depende la tolerancia, podemos hablar de alguna harina integral o no. Bien. Sí. Bueno, muy interesante, Gaby. Bueno, obviamente que si quieren, por ahí un asesoramiento más personalizado, porque no se puede generalizar, todos los cuerpos son distintos. Exacto. Sí, hay que tener en cuenta si somos mujeres o si son hombres, la edad. Y el objetivo que tengamos, como lo dijiste al inicio. Ahí estábamos viendo tus redes, pero contanos tus redes. Sí, me pueden encontrar en glg.refugiosaludable, en Facebook o en Instagram, y también en gabibasterra.nutri en Instagram. Perfecto, ahí donde la gente directamente habla con vos, Gaby. Así es, yo no tengo problemas, yo siempre respondo todo lo que me preguntan, por ahí tardo, pero contesto todo. Claro, en algún tiempito siempre estás atenta a las consultas. Claro que sí. Bueno, y te invito a que vayamos un ratito hasta Buenos Aires, ¿querés? Dale.